Cariño ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué te vas de mi lado? Si sabes que yo te amaba Si sabes que yo te amaba Tú te vas por tu capricho Tú te vas por tu capricho Lo que va a ser es celoso Lo que va a ser es celoso Siempre tú me andas delando Siempre tú me andas delando ¿Por qué sufrir? Ya no quiero Mejor me voy de tu lado Mejor me voy de tu lado Echa la chichita El gordito Llanos El día El día El día Vita Llanos Herrera Sirve la chichita Juancita Juancita por carchilón Segundo mal carritón Has decidido Has decidido en dejarme Has decidido en dejarme Tan solo por ser celoso Tan solo por ser celoso Pero sé que tu hermanita Pero sé que tu hermanita A mi me estará esperando A mí me estarás esperando ¿Quién te va a querer a ti? ¿Quién te va a querer a ti? Pedazo hecho lo celoso Pedazo hecho lo celoso Más tarde yo te veré Más tarde yo te veré Cuando te haces saco largo Cuando te haces saco largo Amorcito de mi vida Porque estamos discutiendo Mejor ven a mi ladito Nos daremos un besito Amorcito de mi vida Porque estamos discutiendo Mejor ven a mi ladito Nos daremos un besito ¡Qué bonitos nuestros carnavales! ¡Miguelito Hachara! Amorcito de mi vida Porque estamos discutiendo Mejor ven a mi ladito Cuando nos daremos un besito Alfonso Chirón Herrera Por la linda tierra de la Asunción Acerío Mollepata Pásame la chichita Wilmer Rojas Ortiz Y Sidón Herrera Flores Múmero 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 M